Compasión y emoción, así escucho, el show del gol. ¡Gol! ¡Damián Arce! ¡Gol! ¡El tricolor de Almagro! ¡Gol! ¡Gol de Almagro! ¡Lo hizo Damián Arce! El número 10, la pelota por la izquierda, una muy buena trepada. Extraordinaria maniobra por la punta izquierda. Fue finalmente Susbieles, el que fue hasta el fondo, metió la gambeta. Quedó Díaz en el camino, centro atrás. Le quedó para Arce, pateó mal Arce, mordido. Créame, pero después tuvo la fortuna de una reacción inesperada, David. De Jonathan Bae. La pelota vino contra el arco. Jonathan Bae tenía que rechazar, le pegó un pis. La pelota quedó bollándole, le dio una segunda chance. Una segunda chance, que no desperdició Damián Arce, el número 10. Que en la segunda chance, sí, metió un zurdazo aliviador. ¡Gana Almagro de visitante! Empieza a dar el batacazo al Almagro. Empieza a ganar en Santiago del Estero y a construir una victoria que puede ser vital en sus sueños de ascenso. ¡Gana Almagro 1-0! Estas cosas que tiene el fútbol, ¿no? Porque lo decíamos, le va a costar a Almagro. En la primera llegada, lo que es el fútbol. El arquero Taborda no tocó la pelota en 13 minutos de partido. Y ya tiene un gol adentro de su arco. Un gol de chiripa, un gol de carambola, como lo quieran llamar. Se cayó el lateral, se cayó el número 4 Cristán Díaz. Lo aprovechó su bienes. Una muy buena jugada, el número 9. El centro atrás, después el rebote en el rechazo del defensor. Le queda al 10 de Almagro, que gana 1-0. Inmerecido, injusto, pero vaya a decirse a la gente de José Ingeniero. Y la salida ahora es para Central. Córdoba, ahí la tiene Melivillo. Escapa Melivillo, va por la derecha, pisa el área, tiene el empate. Ahí está Melivillo, matió. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 De Central, Córdoba, Santiago del Estero. ¡Sí! ¡El empate rápido! ¡Al minuto de mano! ¡Se durmió la siesta! ¡El equipo santiagueño, Melivillo! ¡Una jugada extraordinaria! ¡Una jugada para el top 10 del año! ¡Créame! Corriendo por la derecha desde la mitad de la cancha. ¡A tranco rápido empezó a aludir el rival! González fue enfrentando al área cuando le salió finalmente Maximiliano García. ¡Le tiró Caño! ¡Caño, sí! ¡Para meterse en el área! ¡Ojos bien abiertos! ¡Fante la salida de Horacio Ramírez! ¡Belivillo! ¡El empate santiagueño! ¡Ahora, ahora, Central Córdoba, uno, Almagro, uno, partidas en el norte! ¡Gol, gol, gol, gol! Poco le duró la alegría a Almagro, que había tenido la segunda chance donde el arquero Taborda casi le comete falta al número 11 de Almagro. A la salida de ese córner, la contra rápida, otra vez iniciada por Nahuel Luján. Muy buena definición de Melivillo, que arrancó en su campo, dejó hombres en el camino con Caño incluido. Lo empata rápidamente, puso las cosas en su lugar el equipo santiagueño, la cosa está como en el arranque. Tercer gol en el torneo para Facundo Melivillo, antes Arce también tercero en el torneo. Compasión y emoción, así escucho, el show del gol. Aquí la pelota, la aguanta Ortega, toca bien parada, va Díaz, balón contra Alfredo Ramírez, gran acción para el Virre. Bicho Rossi, lo tiene Central Córdoba, ahí está, ¡gol! 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 De Central Córdoba, de Santiago del Estero, del bicho, del bicho, del bicho, del bicho Rossi, de Javier Rossi. ¡Qué pelota que le metió Alfredo Ramírez, por Dios! ¡Atacó al equipo local! Apertura por la derecha, llegó Cristian Díaz, desde la banda adentro, pase Ortega, Ortega, Díaz y otra vez Ramírez. Y Ramírez levantó la cabeza, le metió un puntazo, pero elegante, de Frank. Un vuelo excepcional, de esa pelota que cayó llovidita dentro del área, y el bicho, el bicho Rossi, el número 9, con una especie de tijera para vulnerar. Abrazo Ramírez, cerró una jugada que ya traía rasgos magistrales, con una pelota memorable de Alfredo Ramírez. Lo gana Central Córdoba, de Santiago del Estero, 18 ahora, el gol fue a los 17, a los 17 lo hizo el bicho Rossi, después de una gran acción colectiva, con un pase fenomenal, de Ramírez al área. Gana Central Córdoba, de Santiago del Estero, 2 a 1, el gol lo hizo Rossi, ya tenemos 18. Estaba más parejo el partido en el segundo tiempo, otro que hizo un gran juego, el número 8 en el equipo local, Alfredo Ramírez, arrancó él la jugada en su campo. Lo vio ir por la derecha a Cristian Díaz, rápida devolución, descarga en el 17 Ortega, que otra vez lo buscó a Ramírez. Una mirada del INSE para ver entrar solito a Rossi, entre medio de los dos centrales del equipo visitante. La definición ante la salida desesperada de Ramírez, lo gana el equipo santiagueño, quizás no había hecho mucho mérito en este segundo tiempo, pero en el global, en lo que llevamos jugados de partido, había hecho algún mérito más en local, y está bien que esté ganando el partido 2 a 1. Noveno gol en la temporada para el bicho Javier Rossi con la camiseta de central Córdoba de Santiago del Estero, 8. Este es el octavo por el torneo nacional, más uno por Copa Argentina.